Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, como ya te lo comenté, esta es una técnica que si bien lo hacía yo en un Word, en un documento, no lo llevo a una forma tan organizada como la que te voy a mostrar. Y esto lo aprendí de un curso que impartí sobre Microsoft Copilot. Puedo decir el pecado, pero no es un pecador. No me han autorizado aún. Y fíjate qué interesante esto, ¿no? A ver, vamos a llevar un registro de nuestro program y te voy a poner en contexto. ¿Qué pasa? Tengo este vídeo, ¿no? Muy bien. Este vídeo en YouTube no tiene marcas de tiempo. Las marcas de tiempo son muy importantes, ¿vale? Es decir, cuando se nos va marcando acá cada capítulo, lo que en inglés se conoce como chapters, ¿vale? Para mí, la verdad que a pesar de tener el editor de vídeo y tal, esto me enfada. La verdad, es complicado, ¿no? No me gusta. ¿Qué pasa? Tenemos algo interesante. En ChatGPT, como posiblemente lo sabéis, lo tengo abierto aquí, tenemos el plugin VideoSumbarizer, ¿vale? El GPT, es gratis. Solo con tener en cuenta el ChatGPT gratuito lo tiene. Y este plugin VideoSumbarizer ayer me dio por hacer el experimento, ¿vale? ¿Y qué pasó? Pues que me dio unas cosas maravillosas. El PROM me encantó. Este plugin generalmente te hace un resumen, pero le creé un PROM para que me hiciera una tabla de contenidos con los tiempos. Y fíjate que incluso los intervalos, y está perfecto. Está perfecto, está perfecto, está muy bien. Entonces, ¿qué? Dije, bueno, güey. Escribí ese PROM en el documento que os comento. Y dije, no. Recordé este curso que impartí de Copilot hace poco y dije, jolín, más o menos me acordaba cómo tenía la tabla. Y dije, voy a emular esto. Por eso quiero hacerle un reconocimiento a estas personas. Espero después, si me dan permiso en el comentario, lo voy a escribir en los comentarios. Venga, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una situación, ¿vale? Que es, crea las marcas de tiempo de los de vídeos, de GPT Video, Summarizer. Por ejemplo, entrega la descripción del vídeo, pero no las marcas de tiempo. Esta es la situación que tengo ahora, ¿vale? Muy bien. Entonces, el PROM, hombre, en Excel pegar esto acá. Por eso es que, ya me acuerdo, por eso lo hacía en documento. Porque en Excel esto me chirría. Entonces, lo apunté acá, en esta hojita. Bueno, de hecho, esta coma y este punto está de más. A ver, vamos a quitarlo. Listo. El título es, tabla de contenidos. Expréciate en tercera persona, todo en español, ¿vale? Porque esto va a ser en inglés, pero lo hace perfecto. La individualización. ¿A qué llamé esto? Bueno, el vídeo que efectivamente voy a crear los subtítulos. ¿Qué plataforma? ChatGPT. Podría ser Copilot, tal, tal, cualquiera. Yo te voy a dejar esta hoja para que la, esta hoja para que lo puedas descargar. ¿Vale? Es muy simple, pero bueno, te la dejo igual, ¿no? Voy a poner algunas instrucciones acá, comentarios y esto. Importante, por favor, si te gusta este vídeo y quieres recibir más información de inteligencia artificial, negocios digitales, marketing, tecnología, pues apúntate, suscríbete o sígueme donde lo estés visualizando. Previamente en YouTube, que está en tutorial completo. Dicho esto, ¿dónde? Plugin, VideoSumorizer, Chat, Instrucciones. Porque esto, por ejemplo, puede ser acá en Copilot. Puedes estar trabajando y ese, bueno, acá como estoy trabajando en ordenador, no quiero activar el auto guardado, pero puede ser esta ventana de Copilot. Si estás trabajando, por ejemplo, en Word y estás en el Copilot de Word, puede ser acá. Entonces detallas esa ubicación o en el Copilot normal o en Gemini y en otro, a ver, ¿no? Porque esto es lioso, ¿no? Y ahí se puede dar diferentes resultados. Y el prompt final. Aquí lo que hice fue una simple concatenación con Excel para unir esto con esto. Porque yo sé que cada vez que haga este prompt, la URL va a ser distinta. Entonces ya pegó la URL que corresponde y ya está. Y aquí está el prompt final. Entonces vamos a hacer la prueba, ¿vale? El vídeo, ya sabéis que es este que tenemos acá. Voy a echar GPT y aquí lo pego directamente. Recuerda que siempre trabajar en el mismo chat o abrirlo nuevo o trabajar en el mismo chat donde está en contexto ya, ¿vale? Espera un momentito. Esto se conecta con otra base de conocimiento para hacerlo. Hay unos errores. Mira, Otto presenta el tema tal. ¿Vale? Ajá. Otto comenta la franquicia hasta el tal. Mira, está perfecto, pero vamos a parar y vamos a mejorar esto. Como se confunde con mi nombre. Vamos a copiar esto. Vuelvo acá. EPCB. El autor. Es el profesor. Todo en español. Y esta comilla también está de mal. La inteligencia artificial hay que hablarle de la manera más efectiva posible. O sea, sin apavientos. Voy a quitar estos dos puntos acá porque puedo confundir también. Acá sí están perfectos, pero ahí estaba. Vale. Vuelvo a copiar acá el prompt. Esto ya me lo copio porque es dinámico. Aquí me falta un espacio. Vale. Vamos a hacerlo de nuevo aquí. Mira, el profe Otto. ¿Ves? Perfecto. Ya, porque el que hice, fíjate, Otto. No, no tuve que, eh, tuve que cambiar el Otto en todos, ¿no? Ya decía, para el próximo, cuando grabe el vídeo, ya tiene Otto, menciona tal, tal, tal. Otra ventaja de la publicidad conjunta. Otto aborda contras de la franquicia. Y esto también es buenísimo para el posicionamiento del vídeo. De hecho, con esto también se puede hacer un artículo de blog. Bueno, vamos a ver que las posibilidades son de locos, ¿no? Entonces, vamos a copiar esto. Porque está perfecto. Y lo vamos a comprobar ahora también. ¿Visto? Y a YouTube aquí. Editar vídeo. Recuerda darle like y suscribirte. Igual si tienes alguna pregunta, duda, estoy encantado. Vamos a ver, vamos a copiar este separador. Tabla de contenidos, tal, tal. Ajá. Yo voy a ir separando esto como si una persona lee acá, lo tenga más claro. También el mismo YouTube. Reconozca. Está fenomenal, ¿eh? Entonces, vamos a guardar. Y ahora vamos a ver el vídeo para visualizar si estos títulos están bien. Me voy a abrir aquí en YouTube directamente. Bueno, yo creo que no sé. Voy a activar que se escuche el audio del... Venga. Muy bien. Entonces, fíjate que están las marcas, ¿eh? Vamos aquí. Modelo de negocio probado. O que te dicen, bueno, o sea, tienen uno, dos restaurantes, tres restaurantes, y bueno, y ya más de allí. O, mira, no, es que tenemos nuestra cuenta de 300.000 seguidores en Instagram. Los seguidores, los likes, los comentarios, todo eso se compra. Ajá. Ahí no me parece que haya sido preciso. A ver. Oto comienza explicando las ventajas de la franquicia. A ver acá. Efectivamente, la marca tenga un reconocimiento, una reputación, no una cosa allí que, bueno, a ver. Economías de escala. Vale. ¿En qué minuto está esto? 3.15 estamos. A ver. 3.03. La importancia del soporte y la capacitación. Recorriendo. Ajá. Economía de escala. Pues acá no lo está reconociendo bien. ¿Vale? Porque estamos. 4 minutos. Y el. Y el de los. Ajá, fíjate que eso es los separadores. Edita todo esto. Ajá. Que te dicen, bueno, tienen uno o dos restaurantes, tres restaurantes y bueno, y ya más de allí. O, mira, no, es que tenemos nuestra cuenta de 300.000 seguidores en Instagram. Los seguidores, los likes, los comentarios, todo eso se compra. Y muy barato. Y muy barato, por cierto. Entonces, cuidado con eso. Pero bueno, si el negocio está efectivamente probado, los números lo dicen, te permiten acceso a los números de la empresa. Entonces, vamos a ver qué tal la precisión de esto. No es tan preciso como esperamos, pero vamos a ver. Como que te dicen, bueno, o sea, tienen uno o dos restaurantes, tres restaurantes y bueno, y ya más de allí. O, mira, no, es que tenemos nuestra cuenta de 300.000 seguidores en Instagram. O sea, los seguidores, los likes, los comentarios, todo eso se compra. Y muy barato, por cierto. Entonces, cuidado con eso. Pero bueno, si el negocio está efectivamente probado, los números lo dicen, te permiten acceso a los números de la empresa. Si estás en España, hay diversas webs. Vale, muy bien. Entonces, sí hablo de ventajas allí. Siguiente. Cuatro. ¿Todo está la importancia del soporte y la capacitación para que las franquicias ofrecen? No, no sé. No me pareció. Pero bueno, en principio, sí. Hay una economía de escala. Es decir, la franquicia compra un volumen muy, muy grande de producto. Debería dar ese producto al franquiciado. No solamente al precio que consigue en el mercado. Sino un mejor precio. Porque la idea es que la franquicia crece. Por eso tienen unos costes, ¿no? De hecho, bueno, cuidado porque hay franquicias que... Vale, muy bien. Ajá, aquí. Otro soporta, menciona de la franquicia que permite acceder a economías de escala. Vamos a ver este. No, no sé. No me pareció. Pero bueno, en principio, sí. Hay una economía de escala. Es decir, la franquicia compra un volumen muy, muy grande de producto. Pues a ver. Vamos a ver porque afortunadamente en este vídeo hice las separaciones. Economía de escala está en 3.15. Sí, vamos a ver. No está, mira. En 4. Vale. Yo creo que... Hombre, está muy bien. Fíjate, sí reconoció perfectamente las introducciones, el modelo de negocio, todo esto. Esto lo reconoció. Vale. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar estos números, estas guías, para ir guiándonos. Pero ya aquí nos ahorramos por lo menos el texto. Borramos el texto que no es poco. Pero sí es verdad que son algo imprecisa los números. Entonces, nos faltaría recorrer el vídeo para ajustar los números. No es perfecto, pero la verdad sí me cae muy bien que me ahorre el trabajo. Vale. Bueno, entonces esto, realmente este vídeo viene de justamente el registro de prompts para que pueda valerte muy bien. Vale. Bueno, entonces corre aquí. Bueno, entonces con eso ya lo tenemos. Ya están ahí. Después sí tengo que decirte que para esto exactamente no funciona como esperaba. Es decir, me encantaron los textos. Están brutales. Entonces, efectivamente cada una de estas son las secciones, las reconoce, pero no los tiempos no son exactamente eso. Vale. No son exactamente eso. Pero además de ir recorriéndolo, ya nos ahorramos un montón de tiempo. La verdad. Entonces, te invito a llevar tu registro de prompts. Vale. Organizado en una hoja de cálculo. Es mucho mejor, es más fácil de buscar, quizás ponerle un índice, sí, 1, 2, 3, un ID para tenerlo cierto organizado y tal. Pero, hombre, está fenomenal. Muchísimas gracias a esta buena gente de la que aprendí esto. Y, bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda suscribirte y seguirme para más información de negocios y marketing digital. ¿Vale? Inteligencia artificial y tecnología. Venga, un abrazo y hasta pronto el Profeo.